La ciudadana nos pide espacios dignos, espacios cómodos, y los mercados tienen un atraso histórico. No podemos ni tener un mercado como hace 20, 30, 40 años. Tienen que modernizarse, tienen que adaptarse a lo que pide la ciudadanía. Tenemos una prueba palpable del comportamiento del que compra, en los centros comerciales o las tiendas de conveniencia. La gente, así sea, va a comprar un kilo de jitomate, prefiere ir a un centro comercial que venir a un mercado. Prefiere ir a comprar una aspirina a una tienda de conveniencia que ir a la tienda del barrio. ¿Por qué? Por la comodidad. Tienen estacionamiento, tienen otros plus como es el aire acondicionado, pasillos amplios, tienen un servicio agradable. Entonces, creo yo que los mercados, sin perder su origen, sin perder su personalidad, deben de modernizarse.